para poder llegar a ti hola amigos de youtube y facebook vamos a enseñarles una canción bien bien facilita que se llama para poder llegar a voz o para poder llegar a ti acordeón de sol tono de sol el tono original es todo de la para tocarla más facilita posible bueno vámonos vamos a explicarla escucharla para poder llegar a ti ok entonces ahí vamos a empezar a también facilita esta canción compito está bien facilita vámonos ahí vamos a empezar esta es la primera parte desde aquí desde aquí una vez más una vez más la última y luego ok entonces después la va a ser casi igual pero en vez de terminar aquí va a terminar acá ok vamos a ver así ok entonces es desde aquí una vez más la última aquí va la introducción facilita compas continuamos cualquier cosa si se les hace difícil que no creo nomás regresa en el vídeo ok continuamos para poder llegar a ti es todo tan difícil es todo tan difícil es todo tan difícil es todo tan difícil para poder llegar tanto tiempo atrás de ti pero nada me importa pero nada me importa pero nada me importa solo quiero llegar ese pedacito esta facilito lo más va a ser cuatro bueno bueno si son tres primero dice para poder llegar a ti puede ser aquí acá también se ve bonito como les guste más eso o acá o también pueden hacerles con tres si quieren si pueden es todo tan difícil esa es la primera para poder llegar a ti perdón para poder llegar a ti es todo tan difícil aquí ya estamos en segunda es re nomás son estos dos con este y se regresa otra vez para acá y termina aquí es todo tan difícil es todo tan difícil ya en tercera para poder llegar y otra vez primera y como les digo pueden hacerle aquí o acá o acá también pueden hacerle así y acá si quieren control de los dedos como se les haga es más fácil ok para poder llegar a ti no sé llegar pues tanto tiempo tras de ti pero ya no me importa yo creo pero ya no le creo pero ya no le creo no dicen la verdad a lo mejor aquí se oye mejor bueno vamos a escucharla para que se oye bien es todo tan difícil es todo tan difícil es todo tan difícil para poder llegar muy tanto tiempo atrás otra vez pero nada me importa pero nada me importa pero nada me importa solo quiero llegar es todo tan difícil es todo tan difícil es todo tan difícil para poder llegar para poder llegar pues tanto tiempo para atrás de ti pero ya no me importa ya no le creo ok y ahí se la va a llevar ese mismo a donde continuamos tengo la culpa que seas muy mía y que te guste el baile que vivas peleando siempre con tus males porque no te dejas salir a bailar yo no tengo la culpa que seas muy mía que te guste el baile tanto reparte siempre llenas tarde por eso me gusta te quiero mi amor ahí le hace así a ver, perdón tan 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 Fueron acá Si quieren darle estos dos Se ve mejor No, mejor con este solo Y ya continúa Ya lo vimos Son los ritos fáciles Si ya los habíamos visto Me dicen siempre que no es fácil Pero ya no les creo Pero ya no les creo No dicen la verdad Ahí es esto Yo sé que nosotros no tenemos los registros Por eso no se va a oír igual Pero hay que se oiga parecido Aquí empezamos para adentro primero Luego aquí para afuera Luego para adentro Luego acá Se va a ir así Ok Pero van a ir para adentro y para afuera Yo les digo Para adentro Para afuera Para adentro Para afuera Para adentro Para afuera Una vez más Para adentro Para afuera Para adentro Para afuera Para adentro Para afuera Una vez más la última vez para adentro para afuera para adentro para afuera para adentro fuera y luego hace esto y aquí para adentro ok y lo hace así para adentro aquí así ok desde aquí para adentro aquí hasta aquí vamos a ver así y luego ya para afuera todo otra vez otra vez así y luego una vez más para adentro nada más cuando dije para adentro fue para adentro ok la última vez para adentro para afuera para adentro para afuera para adentro para afuera y luego ya para afuera para adentro y ya para afuera ok hasta ahí quedó continuamos eso lo vimos no se oye igual porque no tenemos el registro del basun continuamos ahí hace esto ok otra vez y luego entonces se puede hacer esto desde aquí hace esto ok así otra vez y luego primero fue y la segunda y luego ok la última vez y ahí mismo ok ahí ya quedó está suficientemente fácil la verdad está muy facilita esta canción pero cualquier cosa ya no lo puedes hacer más despacio si no lo entienden lo que sea regresen al video y ahí lo agarran ok entonces ok hasta ahí quedó supongo que ahorita ya se saben bien 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 la escala del sol del sol para adelante y para atrás bien chingón verdad que sí no se vayan a saber mucho échenle ganas a las escalas compras vámonos yo no tengo la culpa que sea muy niña que le guste el baile vas peleando siempre con tu madre porque no te dejas salir a bailar yo no tengo la culpa que sea muy niña que te guste el baile que te sorprende siempre llegas tarde por eso te gustas te llevo mi amor para poder llegar a ti es todo tan difícil es todo tan difícil para poder llegar me dicen siempre siempre que no estás pero ya no les creo pero ya no les creo no dicen la verdad yo te hago la misma otra vez otra vez y ahí se la lleva hasta que la canción se desvanece ahí está la canción está de verdad muy sencillita compas saludos a todos aquellos que quieran aprender más acordeón desde lo básico hasta el avanzado ahí tengo unos DVDs muy buenos que les va a ayudar si les interesa mandame un mensaje privado con tu nombre y tu número de teléfono y yo me comunico contigo esta oferta aplica solamente para los Estados Unidos ahí nos vamos compitas hasta la baile